¡Hola! Nosotros somos... Nosotros... Nosotros somos las hermanas J.M. Primero, pelona de mi papá. Nosotros somos las hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, ayer no les grabamos porque queríamos... Ayer no les grabamos porque queríamos ir a Bruno Mars y descansar. Y luego en el concierto de Bruno Mars no puedes grabar, te quitan los celulares. ¿Les contamos la experiencia? ¿Qué tal es la experiencia? Bruno Mars, eres el mejor. Ayer soñé contigo porque me dejaste impactada, tontada, me dejaste enamorada, me dejaste... Ayer, el concierto, haz de cuenta que entras, chicos. Y bueno, no te quitan el celular, te lo ponen en una bolsita que se cierra con imán y se abre con imán que ellos solo tienen. Y a Daphne se le abrió la bolsita en medio del concierto. No, al final del concierto. Bueno, al final. Al final del concierto, la última canción es Up Sam, Funky Walk. Y entonces Daphne dijo, ¿y si saca el celular y grabó? Y yo, no. No, 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 no. Porque yo no sé de esas. Igual si no sacan, pues ya lo van a sacar, ya sacó el concierto. Sí, pero yo no sé de esos que... Oigan, pero fue de los mejores conciertos que hemos sido. ¿Tiene mucho buborno? Oh my God con el Bruno. Qué hombre. Sí, está muy guapo. Canta muy bonito. Canta muy bonito. Baila muy bonito. Baila hermoso. Total piano. Hermoso. Sus manos. Su bigotito. Y el bigotito aquí. Sus rulos. Yo quería que me aventara su toalla con la que se limpiaba el sur. Sí, la olerías. Así es, Daphne. Pero, ¿Bruno Marzo o Robert Pattinson? Ay, cálmate la boca. No, andes mezclando peras con manzanas. ¿Cómo es? Siempre queriendo meter a mi hombre. Ahorita acabamos de despertarnos. Nos despertamos tarde a las 10 de la mañana. Bueno, Daphne se despertó a las 9 porque ya se tarda como 5 horas arreglando. No, yo me desperté como a las 9.40. Yo a las 10.15. Ya son las 12 del mediodía y vamos a ir a desayunar, comer, almorzar. Soy Lighthop. ¿Vamos a ir a Lighthop? Sí, vamos a ir a Lighthop. A ver si sabe rico. Es que yo he ido a Lighthop de México y sabe riquísimo. Fui a Lighthop de... Houston. No, de Los Ángeles también fui. Y no sabía rico. Luego fui a Lighthop de Houston. Tampoco sabía rico. Luego fui a Lighthop de McAllen. Tampoco. Entonces espero que el de aquí de Las Vegas. Vivo a Las Vegas. También el día de hoy vamos a ir a diferentes lugares para grabarles y que vean. Queríamos ir al Gran Cañón. No se puede porque está muy lejos. Pero vamos a ir a una presa. De hecho andamos vaqueras. ¿A la presa de la boca? De hecho andamos vaqueras. Muestra tu outfit, Daphne. Este es el outfit de Daphne JM. Trae unas botas. Oye, ¿y el sombrero no te lo vas a poner? No. Voy a arruinar mi pelo. Ok. Yo también traigo botas. También traigo botas negras. ¿Por qué negras te predomina el alma negra o el ano negro? Daphne. Regañala. 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 No va a salir. Como quiera mi mamá no me deja tener novio ya. Otra vez no me deja. No, no puede tener novio. ¿Por qué? Porque Daphne se porta muy mal. Claro que no. Daphne se porta muy mal. Ni salgo. ¿Qué hago? No tomo. No fumo. Ni vape. Ni siquiera pruebo el vape. Qué buena hermana. Es muy buena. Deja de ver mis chiches. Que lindo que está sucio ahí, no tus chiches. Bueno, aquí está el outfit de mi mamá. Trae falda. Y ahí está el pelón del microfón. Escondido. Se combinaron. De azul. Eh, andamos de blanco. ¿Y azul? Ay, sí, es cierto. Ay, tú no. Eh, qué mala no manches. Déjame de cambio. ¿Dónde tengo algo azul? ¿Dónde tengo algo azul? ¿Dónde tengo algo azul? Pero bueno, chicos. Ey, aguas. Ay, no me digas así. No me llames como tú eres. Hola, la loca. Pero bueno, ahora sí ya. Vámonos. Ya llegamos al i-hop y vamos a ver qué vamos a pedir. Ustedes aquí comenten qué creen que vamos a pedir y qué ustedes pedirían. Yo siempre pido lo mismo porque me encanta eso. Siempre. ¿Tú ya sabes qué pido yo? Yo también siempre pido lo mismo pero no sé si pedir ahora otra cosa. Sí, no sé si pedir otra cosa. A ver si hay algo diferente aquí en el de Estados Unidos. Hermana, mira. ¿Y si pedimos cosas para repartirnos? No, eso no. Tú pido unos poté, yo pido un pan francés. No. Es que Dami tiene gustos completamente diferentes a mí. Tiene gustos exóticos. Entonces, lo que ya se pida no me va a gustar. Por eso. Ya llegó lo que nos pedimos. Yo me pedí huevos, cocinitos, salchicha, pan francés. Y ahorita llegan los pancakes. Oigan, no crean que eso es nieve, eso es mantequilla. Yo me pedí un waffle. A mí me gustan los waffles, no me gustan los cupcakes. Y me gusta el pollito, me encanta el pollito. Oigan, en México el café sabe más rico. Mis papás hoy andan echándose su plato. Muy rico el pan francés. A los hotpicks le pedí a ver si me podía poner plátano. Porque me encanta el plátano. Amigos, llegamos al lugar. La razón por la cual Mel y yo nos vinimos vaquerías. Es porque nos venimos aquí al viejo oeste. No, nomás quería decirse que van a ser donde dice aquí. Pero estamos en el mero desierto de Las Vegas. Vean nomás. Por eso nos venimos estilo vaquero. ¡Ja, Jalisco! ¿Qué te está marcando, señora? Ah, no, me está marcando a mí. Ya no siente nada mi hermana. Este es el mapa, oigan. Vamos para allá, ¿no? Yo digo, pues es que es lo mejor. ¡Mamá, llevas tu labial! Me mando en la sombrita. Aquí dice Parking Garage. Sí, ¿le sigues? Pues, chicos, aquí vamos a darnos hasta la siguiente. Sí, porque aquí es subir y subes a un puente que es este. Este puente. Pues subimos. Entres al carro. Vamos a subirnos y luego vemos cómo se ve. ¿Vieron cómo mi papá me pide a mí el sí o no? Porque yo soy la que mantiene esta relación. Ve el Porsche que está allá. O sea, qué hermoso carro. Muy bonito. Ya llevamos la mitad del camino. Quiero que vean, hemos caminado todo eso. Hasta abajo. Todo lo hemos caminado. Y mi mamá y Dafne andan y ya no aguantan. No tienen condición. Miren mi papá. ¡Hijo de su! Hombre, acabamos de comer. Mi papá te ha regañado porque mi papá te dijo, ¡Cómete todo! ¿Listas? Por eso les dije, voy a comprar un agua ahí abajo. Te llevo un corazón. Te llevo un corazón así. Ay mami. ¿No me falta mucho? No creo. Como 400 escalones más. Mi mamá no aguanta. Vean, soy una guarda. Ya estamos pasando por el puente y quiero que vean. Eso, que tiene el agua. ¿Y para qué ayuda a detener el agua papá? Ayúdanos con un poco de información. Porque yo no decía esto. Porque si no se desagua la presa, se quedan sin agua. Eso ayuda a controlar, entonces, el agua. Y controlar el agua, sí. Siempre es bueno preguntar, chicos, porque así aprendes cada vez más y cada vez más. Nunca existen preguntas tontas. Se detiene el agua y listo. Solo tontos que no preguntan. La dama ya está, ya no está allá. Bien lejos. ¿La viste? ¡Ah, la torre! Está bien profundo, chicos. Miren. Está súper profundo. Pero la vista es espectacular. Qué hermoso. Y qué hermosa yo. Oigan, ya nos fuimos al carro. Mi papá fue a comprar aguas. Él se sacrifica y se va afuera. Nos andamos fucking... Ay, me sale lo gringa. Perdónenme, perdónenme. Derritiendo. Con este calorón de aquí de... Las Vegas. Oh my God. Nunca había sentido tanto calor. Nadie se estaba a tomar agua. Sin modo. Toca. Que solo venden aguas y no tomar a coca. La verdad mi cuerpo es 80% coca, 10% belleza, 10% inteligencia. Chicos, ahí nosotros estábamos arriba ahorita. En ese lugar gigante estábamos. Y ahora vamos a la presa presa. Ya sé, ¿verdad? Qué gran arquitectura. Miren, miren. Ahí se ve. Ahí está. Por ahí pasan camiones y todo eso y no se ha caído. Entonces, mi respeto es a todos los que hicieron eso. Tácora 669. Llevamos 5 días aquí en el desierto. Estoy pensando en comerme las pechugas de mi hermana. Pero las pompis, porque las chichis, esas es puro plástico y no se come. Me las ando sabrociando de hambre. Se hambreita, copa una coquita y no dan coca aquí. O sea, la gente no piensa en la gente de bien, que solo toma coca. Y no, no, aquí no venden coca. Entonces, poco combustible. Yo no puedo beberse la coca. Ay, Dios mío. Pero no sé a dónde quieren ir. Pero está infer... Ay, me quedaron chapuzón. ¿Qué es esto? Me dice mi papá que aquí se viene toda la pipí de todas las vegas. Entonces, esto es pipí. Esto es pipí. Chicos, ya terminamos de ver que mi mamá anda cansadísima. Cuéntales, Ma, ¿cómo te sientes? Ay, no. Mi corazón lo siento al mil. Mi mamá dijo, ya vamos. O sea, nada más estuvimos ahí tomamos una foto de mi mamá. Vamos, ya. O sea, ya no aguanto. El calor está bien feo. La neta, sí, déjame, le toco el corazón a mi mamá. Si lo tienes bien acelerado. No manches. No manches. Bitácora 4,044. Ya estamos en el carro. Estoy agarrando el airecito de aquí. Espero no me enferme. Y nada. Me estoy echando mi agüita. Pero quiero coca. Amigos, ya llegamos al hotel. No sé... ¿Se quieren salir a tomar? ¿Iba a comer un helado o qué? No sé qué plan tiene mi padre. Es que íbamos a ir a otras piedras. Pero mi mamá se cansa. Venga, señora. Lo que pasa es que el calor está demasiado fuerte aquí. No me baja la presión. Amigos, ya salimos del hotel. Por fin mi papá ya dijo... Y vamos a andar aquí viendo lugares. Andamos en la tienda de Hershey mientras mi papá anda en el baño. Y yo quiero algo. Yo quiero algo de aquí de la tienda de Hershey, pero no sé qué comprarme. Vean, hay demasiada comida. Yo tenía antojo de la galletita, pero no sé dónde conseguirla. No sé si es arriba. De la tienda. ¿Crees que la tengan aquí? Vean, tienen galletas, etc. Pero yo quiero la que es... ¿Cómo se le llama? ¿A qué? La que yo quiero. Es... Vamos a agarrar el elevador antes de que alguien más lo agarre. ¡Uy! ¡Ey! ¿Y mi mamá? ¡Melly! Miren si tardan. ¡Ándeles, güey! ¡Hijos! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Si tardan un chorro! ¡Ay! Mi mamá va a esperar a mi papá. ¡Ah, bueno! ¡Al dos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ay, ese elevador! ¡Sí, no! ¡Quieres, no! ¡Sí, no! ¡Quieres, no! ¡Sí, no! ¡Papi! ¿Tú no quieres probar esa galleta? Te va a encantar. Es una que tiene malvavisco y chocolate. Como cuando estás en una fogata. Esa que... No, no, no. ¿Si quieres o no? Mi papá es como esas personas que dicen ¡Me da una mordidita! No, pero te dicen, me da una mordidita y la mordidita es todo. Es por etapas. Pero me dicen, no, yo no quiero esa galleta, ¿para qué? Y luego... ¿A verla? Y luego... A ver, una mordida y luego... Así, mordidota, le da. ¿Escuchaste, pa? A ver, dame. Dame un poquito más. Y otro poquito. Y luego ya se las quito. ¿Está ahí, hermano? Está ahí afuera. Ah, ok. Pues vamos. Ángale. Ay, mira. Mejor compramos esa sudadera de Hershey de Las Vegas. Es que les digo... Le digo a Daphne que quiero una sudadera de Las Vegas. Porque en el Ross ayer que fuimos... Mira esa rosa se ve bien bonita. Ayer en el Ross que fuimos, me compré un Legend. Y entonces cuando regresemos del aeropuerto, me voy a poner la sudadera de Las Vegas para que vean que estuve en Las Vegas. Este... Ey, velanme a mí. Es que mira... Ven. Bueno, les sigo contando después de que Daphne me ignoró por completo. Eh... Quiero una sudadera de Las Vegas para irme en el aeropuerto con ella. Era así, nada más eso. Vean ahí la están preparando. La vez pasada no vimos cómo la prepararon, ¿verdad? No, no vimos. Aquí yo creo que es como te enseñan cómo la están preparando. Imagínate que te diga... No estás viendo. Mira, ya está pasando. ¿Qué es? Se está derritiendo el chocolate. La neta sabe muy rica. Vamos a ver ahorita la reacción de mi papá. Ah, no. Es mío. Yo no comparto. Se está derritiendo todo el chocolate. Eso sí, solo le das dos mordidas y con eso tienes. No puedes darle más. Yo no. ¿Pero sabés de lo que tienes? Pero te manchas. Tengo antojo de un elote real. Yo de un yogurt. ¿No hay quien le aprega con un elote real? Yogufrut. ¿Es de México? Según yo. Sí, pero Hershey también. ¿Es de acá y está en México? Pero es de Estados Unidos. ¿Pero está en México también? Ah, porque Yogufrut no está también. A ver, a ver, a ver. A ver, a Dafne le va a dar una mordida. Primero, foto pal face. Foto pal face, Dafne dice. Bueno, palinsa, porque Dafne no tiene face. Dafne usa el Facebook de mi mamá. Dafne, queremos ver tu reacción. Queremos ver tu reacción, Dafne. Ah, mi mamá quiere una foto aquí. Eh, ándale. ¿Tu reacción? Muérdelo todo. Ural, está bien. Ah, trae las ligas, Dafne. No traigan ligas. Ah, las tiraste. No las estés tirando. Calificación. Bájame el vestido. Hay que bajarle el vestido a mi hermana. Calificación. Calificación. Mil de diez. O sea, sí sabe muy rico. Me falta la lechita. Es el momento en que mi papá la pruebe. Me falta manchar. Dale una mordidita, pero aguas, no te vayas a manchar. ¿Ve? Mordidota queda ese señor. ¿Qué calificación le das? ¿Qué calificación le das, pelón? Un ocho. Oh, es rudo el señor. Qué bueno que aquí no es el que me gusta. ¿Qué? No. ¿Cómo que el que te gusta? Para que no me vea así. Ah, ¿y quién te gusta? Es un decir. ¿Alguien te gusta? ¿Alguien te gusta? ¿Tienes cinco años o qué, Melinda? ¿Tienes amigas o qué? No. Mi única amiga es mi mamá y mi hermana. Y mi otra hermana. Chicos, quiero que ponen a mi papá porque ahorita pasaron unas muchachas sin ropa y mi papá se les quedó viendo y se les salieron los ojos. Así, así, así. Mi papá. Tienes que respetarnos, papá. Y mira, ahí va por donde van las muchachas. Quieren conquistarlas. Más, ¿tú qué sientes respecto a esto? ¿Te vale? La vista es muy natural. Estoy muy manchada. No. ¿Segura? ¿Segura? ¿Qué, perra? ¿Nav? 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 Acabamos de encontrar un parecido en mi mamá y mi papá a los M&M's. Ahorita quiero enseñarlos. Dabney los encontró y dijo... ¿Para se parece a mi mamá o a mi papá? Nada más que mi mamá con lentes. Si tú pasas sin lentes, te los tienes que quitar. Así. Ahorita van a ver. Es que alguien se está tomando una foto y nos quiero... Ya te lo acabaste. Ahí está, miren. Mi mamá. Ponte malado. Y mi papá. Les tomo una foto. Pero presten el celular. Bueno, con mi celular. Déjenme, les tomo una foto. Dabney les va a tomar. Dabney, hasta que haces algo, hermana. Ay, se va a tomar una foto ella. Ay, miren, la señora hasta pose hizo. Mira, hasta casi, casi está dando la Ivana señal. Ahí está Dabney tomándoles fotos. Sí se parecen. Ustedes aquí califiquen cuánto se parecen ellos dos. Un novio. Eh, no. Dabney ya, Dabney ya. Tienes que vivir tu soltería, hermana. Como tú tienes novio, ¿verdad? Sí. Ahora estamos en una tienda porque mi mamá le quiere buscar algo a Juanito, Ivana y Amanda. No sé por qué existe esa tradición de que cuando vas a un lugar tienes que llevarle cosas a todos. No sé por qué. Pero bueno, así somos en mi familia y ni modo. Si uno quiere cosas, le tiene que enviar al otro, ¿verdad, mamá? Claro. Tiene que ser pareja la cosa. ¿Y qué quieres llevarle a tus nietos? No sé. Pues a ver qué vean. Es que no sé qué. Unas playeras. Es que todo aquí está bien caro, chicos. O sea, todo está carísimo. Hay colcha de Kuromi. Bueno, no es... Es toalla. Eh, sí es de Kuromi, mamá. Esa toalla. Mira, hay gorritas para las niñas. Están bonitas. ¿Están bonitas, mamá? Sí. Ustedes comenten aquí, pongan su edad y qué les gustaría que les llevaran. Si, por ejemplo, yo estoy en Las Vegas, ¿qué te gustaría que te llevara? Para saber. Porque a lo mejor nosotros siempre llevamos lo mismo y es como que, ay, no, eso no. Mejor llévale esto a otro. ¿Esto? Están bonitas. ¿Les llevo esto, verdad? Sí. Bueno, ¿cuánto cuestan? Ah, 9 dólares, está bien. Porque a una le gusta el moradito. Y a otra el rosa. ¿A Amanda le gusta el rosa o a Ivana? No sé. Amanda dice rosa e Ivana. Yo también rosa. Y se empiezan a pelear. Entonces, no sé bien. Esa también está bonita, pero... No, me gustan esas. Me quiere preguntar algo. ¿Qué pasó? Que se vea chido si me pongo la coca aquí y ando en la vida así. ¡Wow! ¿Y crees? Pues yo creo que si estás aquí en Estados Unidos te van a detener porque no tienes más de 21 años. Pero en México. Pero en México estaría chido. Pero no... Pero se te va a calentar la coca porque ahí no cabe ningún hielo. Mandelza, los changos no lo van a pelar, la neta. Y mira, Juanito, también llévale gorra. No te doy gorra. Al Juancho. El Juancho usa siempre gorra. Si ustedes quieren enamorar a Juanito, cómprele una gorra, la verdad. No le quedará. No supone. Ave María. No quiero. Ahora chicos, después de que recorrimos todo el pasillo de Las Vegas, vamos a ir a unos tacos que son súper famosos. Que según son de Tijuana, se llama Tacos el Gordo. Que son mexicanos los tacos, entonces ya tenemos ganas de algo de México. La verdad, hemos comido pizza, hemos comido del IHOP, del hamburguesa. Entonces, ya queremos algo mexicano, la neta. Ya buscó. Ya busqué si hay taco palenque y no hay. Papá, soy bien lista, papá. Cuando tú ya vienes, yo ya fui y ya recorrí dos veces. Háblenlo. Melisa, ¿por qué siempre tienes que hablar de mí? O sea, no puedes superarme. Estoy obsesionada de ti, hermana. Todos están obsesionadas conmigo. Sí. De rato me voy a pintar el cabello güero. Y, pues, lo único es que esos tacos están, dicen que están carísimos. Esos tacos están del ano. Que cada taco está a 5 dólares. Oigan, si digo del ano es por el hotel de ella que se llama del ano. Entonces, cada taco está a 5 dólares. Pero vamos, vamos a calificarlos, ¿ok? A ver si sí está bien o no. Mi mamá nada más, cada quien nada más va a poder comprar dos tacos, ¿eh? Porque están bien caros, ¿eh? Ya llegamos, hermana. Ah, es el gordo. Ya les gustó. Nada más les volví a reiterar. Estamos aquí al aeropuerto. Miren el avión. Miren el avión. ¿Crees que nos hablan en español? Ah, mira, sí, estoy escuchando español aquí. Eh, vamos a ver un mesito. Cada taco vale 4 dólares. 4 dólares cada vez más. Yo quiero un vampiro, pero quiero a robar paquets. Oigan, es que ahí dice vampiro. ¿Ya lo vieron? ¿Y luego aquí cómo? ¿Lo pides y dónde lo pagas? ¿Aquí cómo lo pides? ¿Me da un taco? No tengo mucho. No tengo amigos. Meli ya va a preguntar acá en caja porque somos nuevas aquí. No sabemos cómo se pide. Vean, vamos a ver qué venden. Venden Coke, Sprite, Orange, horchata, jarritos. Mira mamá, venden jarritos adobada. Venden tacos, sopes, mulas, quesadillas, vampiros, tostadas, taco azteca. Fries. Venden French fries. Adobada fries. Carnazada fries. Campechana fries. Media lengua fries. Lengua fries. Disfruta su comida. Orden de nopal asado, orden de tortillas de harina, orden de tortillas de maíz. Asada, chorizo, tacos, sopes, mulas, quesadillas, vampiros, tostadas, taco azteca. Hola. La chava dice que pedimos los tacos y cuando yo los tenga, vas allá, que te cobren y listo. Ok. No sé qué pedir, oye. ¿Qué van a pedir? Es que transformas en donde vas a creer. ¿De qué crees que sean los tacos? Alpa pasada, Meli también. ¿Cuál es el de trompo? Yo voy a pedir de trompo, voy a pedir tres de trompo. Oye. ¿Creen que a la quesadilla le pueden poner carne? Ahí dice orden de nopal asado. ¿Creen que a las quesadillas le pueden poner carne? Sí. Yo creo que voy a creer. Bueno, ahorita ver cómo es la tortilla de la quesadilla. Aquí es asado. Oigan, ya llevamos toda la comida para acá. Yo, como les había dicho, me pedí dos quesadillas. Quesadillas, como es aquí. Pero están muy enormes. O sea, tienen mucha, mucha carne. Y muy amables los taqueros. Muy amables, muy buenas gentes. Y ya, van por mi coquita porque yo no puedo vivir sin mi coca. Al mío, chicos, le pedí de todo. Con cilantro, con cebolla para que me huela la boca, guacamole y salsa roja. Veamos. Entrale. Muy bueno. ¿Qué tal? Déjenme lo preparo. Uy, el de trompo está muy bueno. El de trompo se lo doy 10 de 10. Y con todo lo que le ponen, déjenme le pongo un limoncito y un poco más de salsa. Yo soy team salsa roja, chicos. No sé ustedes. Yo soy team salsa roja. No sé que team seas tú. Es que Dafne está entrando. Yo estoy entrando en el mundo de las salsas y el chile. Y el chile está volviendo una adulta. Antes yo le decía, ándale, prueba el chile. Y mi hermana no me gusta. Y ahora sí le gusta. Entonces, la roja, ¿verdad? Sí. ¿Ella está? Sí. Échale. La macha. La macha. Ahora sí, pruébalo. Dafne se pidió una quesadilla. ¿Quesadillota? Hombre. Te pediste dos, Dafne. Ahí les va. Ahí les va. ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Apruebas o desapruebas? Sabe muy rico. ¿Tu pa? ¿Te gustó? ¿Tu mami? Dale, lo pruebas la señora. No, pero agarré tantito y sabe muy rico. Y mi mamá le pone nopal y es una viejita. Ahora sí. ¡Entrale! ¡Entrale! Hola, es un nuevo día. Es un nuevo día. Nos levantamos aquí a las 4 de la tarde. Yo me levanté a las 3 y media. A las 3 y media. Pero es que ayer se desvelaron un chorro. Yo ayer me desvelé mucho Rubín. Ellos en el casino. Y regresamos como a las 4 de la mañana. Mi papá de hecho se regresó antes que ellos y me trajo una maldeada a mi papi. Y dijo, es que sabe que me va a estar dormida. Y yo, lo sé. Llegó como a la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. Y yo dormí como a las 3. Nos levantamos bien tarde. Pero hoy lo que queremos es... Yo de hecho estoy repitiendo outfit porque dije, no, no voy a poner un nuevo outfit. Este es el outfit mío. Ese yo lo compré en un rote aquí. Y la misma blusa que me traje en el aeropuerto. Dije, no voy a estrenar hoy outfit chido porque me traje vestidos. Dije, no. Pero hoy queremos ir a la bola de la esfera. Porque mi mamá quiere una foto ahí y no sé por qué. Antes yo quiero ir al Target, oigan. Yo puedo comprar algo y el Target cierra las 10. ¿Lo lograremos? ¿Quién sabe? Mi hermano me sirvió coca. Ya veo dos veces que le sirvo coca a Daphne. Entonces espero que cuando yo le diga, sírveme coca, ella me sirva. ¿Es una mía? Porque ayer en los tacos el gordo le dije, sírveme. ¿Verdad que no me quiso servir, mamá? ¿Ves? Es que me ganó la hueva y te dije, no, pues ya no quiero coca. Es que yo me iba a servir coca y lo mejor. Le doy dos puntos a Daphne y dos a tu papá porque no nos quiso llevar allá. Dos horas después. A mis papás ya le dieron su comida y pidieron jalapeños, ¿cómo se llama? Empanizados. Ahorita voy a probar uno porque yo soy la nueva Daphne que prueba nuevas cosas. Pero comida con verduras, vean, doble carne. Doble carne, tocinito. ¡Ay, qué rico! Yo pedí, chicos, esta que tiene muchos pepinillos que hacen. Saben que me ganan dos pepinillos y me pedí una salsa búfalo. Oye, no le pedí este cazo. ¿Yo traje cazo? Ah, otro. Saben, Daphne ya está entrando a la adultez y va a agarrar un chile empanizado y lo va a probar. Dale. ¿Es que sabe rico? Sí, sabe rico. Y tiene queso también. Muérdelo, muérdelo. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, está rico. No me sabe chile, me sabe como a dedo de queso. Amigos, ya terminamos de comer. Comimos bien rico. Ahora sí vamos a un Target. Yo ocupaba ir a un Target porque me tengo que comprar las estrellitas porque me salió un grano. Y aparte... ¿Qué? También, también. Yo siempre me porto bien. Cuando llegabas del kinder. Y aparte, quiero comprarme un manguito de ahí. A mí me encantan los mangos que venden así. Mi mamá es bien graciosa. Y a ver qué más veo. Capaz iba algo que me guste como un disco de dinero. O otra cosa. Entonces... Ahí vino aquí cinco minutos. Vamos a ir a ver qué onda. ¿Qué? Me va a comprar un juego de mesa nuevo. Esta está loquita. Yo no tengo dinero. No hay nada. ¿Qué? Ya llegamos al Target. Y... Vamos a ver... ¿Qué es lo que buscas tú? Es skincare. Es skincare. Yo quiero los Pumplop Patch. No. No, ahora solo ya... No, nada. Y Daphne, tú las estrellitas, ¿verdad? Sí. Daphne es team estrellitas. Chicos, ahora las estrellitas Y todo eso, yo uso estas Damna usa estas, pero todo eso está En vidrio, o sea las tienes que pedir Ya pedimos y Lo que alcanzamos a agarrar fue Estas también buenas, estas Toallitas desmaquillantes Y agarramos, bueno yo agarré esta Yo agarré esta para la nariz Y para los granitos Y Damna pues agarró el ceravel Que para limpiarse la cara Siempre aquí en el Tarchet de Cosén Nueva Si quieres comprar y comprar y comprar Me vine al área de juguetes chicos Porque a mi me encanta, me encanta todo esto Y más de los Legos Y ahorita hay muchas cosas que me quiero comprar Pero no puedo, porque como nos vamos en maleta En avión, no podemos llevar tantas cosas Miren, aquí voy a encontrar un Lego Donde está Gru y los Minions Me llevaría este, miren este Con una florecita Hawaiano, está tomando el helado También hay juegos de mesa, aquí hay un chorro Quiero que vean este osito Cariñosito gigante, está gigante A Damna le encantaría Está la versión chiquita Y aquí está uno ¡Qué bonitas! Acá ando viendo todos los Dorables Esto también me gusta mucho Los que son de abrir y que te salga algo que no sabes También está bien chido Ando con ganas de nada más ver De no gastar Chicos, ya llegamos al hotel Llegamos temprano, son como las 8 de la noche ¿Por qué? Porque mañana ya nos vamos Miren, me puse la de la nariz Que me compré en el Target Este por granito que tenía aquí Y fuimos a la bola Pero fuimos bien rápido Mi papá se estacionó así Bájense, bájense para tomar la foto Aquí hoy fuimos a un Como 7-Eleven Y me compré una lechita Y un pan para tomarme Pero este fue el video de hoy Casi no visitamos muchas cosas de Las Vegas Porque la verdad Como ya vinimos una vez Ya fuimos a lo más importante Entre comillas Y ahorita fuimos a otros lugares Que no habíamos ido Y hoy lo usamos Bueno, ayer Fuimos a otros lugares que no habíamos ido Y hoy lo usamos más para descansar Porque la verdad Allá en Monterrey Estamos de arriba hacia abajo Grabándoles Panfletitos De todo Ahora sí no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales Yo estoy como DalesJM Mi hermana como DaphneJM Juntas Hermanas JM U o DalesJM Y próximamente les tenemos una sorpresa Que queremos celebrar con ustedes Entonces Para que estén súper pendientes De las redes de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video